¿Ves de lo que eres capaz? Hay un futuro para los conductores que pueden dejar atrás sus vidas pasadas. Entonces cuéntame cómo termina la historia. Shane intentaba matarme y yo no tenía más opciones. Tenía que ir a atacar. El problema era que no sabía dónde encontrarlo a él o a mi hermano. ¿Está muerta? Espero que esté muerta. Disparémosle un poco más. Tú sabes, solo para asegurarnos. ¿Dónde está Brent? Estos chicos hablan entre ellos de alguna manera. Oh, auriculares. Y justo de mi tamaño. Convoy 3. ¿Alguna señal de Walker? No, Shane lo consiguió. Con todo el inventario de los camiones, no nos va a encontrar. Si quemo las drogas que hay en esos camiones, Shane vendrá corriendo. Solo tengo que encontrarlos. Eso ayudará. Hola, camiones. Corran por sus vidas. ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Divina! ¡Escucha, perra! Si atacas un canton más, Bren pierde una mano. ¿Comprendes? No lo lastimará. ¿No? Haz la prueba. ¿Qué crees que estuve haciendo? Sin él, no tienes absolutamente ninguna protección contra mí. No puedes permitirme que se resfríe. Continúa destruyendo mi propiedad. ¡Me arrepentirás! No voy a lavar eso. ¡Vamos! ¡Es una chica! ¡Una chica! ¡Mánden a esa perra para aquí! ¡La liquidaremos! ¡Estoy al oeste! ¡El que la vio por aquí, ¿debo ir al este? ¡Sigan haciendo lo que nos ordenaron! Shane se enojará mucho si volvemos a causa de los contagios. ¡Es la chica del león! ¡Es la chica del león! ¡Cuidado con el león! ¡ Hueca del león! ¡Ludas de atrás! No te van a caernos. ¡No te van a caernos! ¡Hijate deedge fullworth! ¡Neces, eso lo que seriede! Viéndote delito. Afián, esperando el tracksplote. Hijo de música. ¡Suscríbete! 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 Parece que tienes otro envío aquí, te escurro. ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Devuélveme a Brent y todo acabará! ¡No, no, no! ¡Entrégate al D.U.P. y luego lo liberaré! ¡Lo juro! Lo siento, Tejano. Tejano, no, 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 no! Tejano, no, no! Tres nosotros, tejano. ¡Suscríbete! ¿Qué te jungs? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! El DUP sabe lo que hace. Saben que estás atacando mi carga. Ahora solo puedes escapar. ¿Crees que les gustaría saber en qué consiste tu carga? Es como demasiado ilegal. No les intereso yo. Solo les interesan los fenómenos. Tú eres el blanco. Yo solo soy un ciudadano cooperativo. Sí, seguro que lo ignorarán cuando obtengan lo que quieren. ¡Hola! ¡Muchachos! ¿Algún camión por ahí? ¡Vamos! ¡Respondan! Los muchachos con las armas se están poniendo nerviosos. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Dónde! ¡No la veo! ¡Maldición! ¡Proteggan ese camión! ¡Alguien que pida refuerzos! ¡Necesitamos a todos aquí! ¡Ahora! ¡No! ¡No la veo! ¡Gracias! ¿Cómo va la carcería humana? ¿Tú? ¿Alguien más? ¡Gracias! ¡Ahora está fuera de alcance! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!